Hoy para la comida estaré preparando milanesas de pollo empanizadas con espagueti verde Y si tú quieres saber cómo las preparo yo, pues quédate a ver este video Por aquí comencé poniendo lo que es un huevito, leche y mis condimentos preferidos Que son pimienta, sal de ajo y también limoncito Así que vamos a batir esto y ahorita pues como pueden ver Ya va a ser lo que es el pan que voy a estar utilizando para empanizar Otra opción sería utilizar galletas, ya nada más la molemos Y pues la utilizamos para empanizar, pero aquí es opcional Yo les voy a mostrar este que es el que yo estoy utilizando Y me gusta porque como que trae condimentos y también les da mucho sabor a la pechuga Así que por aquí comenzamos a empanizar, ya nada más lo pasamos aquí en el huevito Y después al pan y vean, vamos a aplanarlo muy bien para que se le pegue el panecito Están haciendo el mismo procedimiento con todas las pechugas de pollo y quedarían así Después llevamos al sartén bien caliente con aceite Y como estas quedaron delgaditas, vean, hasta se están dorando y pues quedan más sabrosas Así que vamos a sacar unas, después vamos a poner más y pues para terminar de freír todas Y vamos a estar acompañando las milanesas con un rico espagueti verde Yo me puse a hacer unos tres chilitos, los pelé y los partí Después agregué queso Philadelphia, crema Lala o crema de tu preferencia También leche y nos gusta Y ya vamos a moler, por acá vamos a agregar mantequilla a mi cacerola Ya nada más para ahorita que le pongamos la salsa Y pues yo antes lo llevaba a enjuagar con agua fría y todo para que no se pegara Pero pues que hagan un tip de acá mi sobrina la chef Pues que me va diciendo que no lo tenía ni que enjuagar Solamente agregarle después de retirar el agua Ahí mismo en la cacerola agregarle unas gotitas de aceite y pues revolverlo Así no se pega La verdad es que me sirvió bastante Por aquí estoy dejando, vean nada más el espagueti que cremosito quedó Y es que el queso Philadelphia le ayuda bastante Además que lo dejo así porque cuando se empieza a embriar se empieza como a resecar Entonces que queda cremosito Y pues no olvidando que estoy volteando acá las milanesas Y también me puse a hacer un pico de gallo Es que todo medio se me andaban quemando Porque pues en todo estoy menos en mis acomadas Dime que tengo unos aguacatitos en el refri pues los saqué Y vean a picarlos y a ponérselos nada más así A veces lo machuco pero ahorita ya ando deprisa Ya tengo hambre y pues ya quiero terminar Así que ya nada más se lo picamos También le vamos a agregar sal al gusto Y también limón Le voy a estar agregando unos dos limones Para que no oxide lo que es el aguacate Así que vamos a estarlos también partiendo Y pues ya agregándoselos La verdad que ya se me hizo agua en la boca Porque a mí me encanta el pico de gallo Y también cuando le pongo nopalitos Siento que le falta más juguito de limón Así que le voy a agregar del que ya viene líquido Y pues ahora sí servimos Y ya quedaría listo nuestro platillo el día de hoy Así que espero que les haya gustado este video No se olviden darle me gusta Compartir, comentar Y pues compartir mucho La verdad me ayudan mucho compartiendo mis videos Así que nos vemos en un próximo video ¡Hasta la próxima!